que buena siesta que he tenido alguien me quiere explicar por qué se me ha cambiado el zapat pantallas al de luganda knuckles que es esto tío no literalmente llevo medio segundo o no sé cuánto llevo y me acaba de aparecer este extraño ser del ancho mundo que ha venido a visitar mi escritorio conoces el camino no no conozco el camino conoces el camino que no pesado que no conozco el maldito camino conoces el camino maldita sea deja de decir el camino ahora no te me cabres que te cojo y te abro de cruces conoces el camino deja de mirarme con esa cara que parece esa tonta como el amor sin de ir no ni